Hola a tu... Tiiiip... Fruity Una vez más en el fin de... Ojo, bueno, yo creo que paso ya a decir el fin de, ¿no? Bueno, no, voy a seguir diciendo el fin de por la costumbre más que nada El fin de de Grimdown Como siempre, sin mornap No va a decir hola porque no está, ya sabéis Y bueno, me dio la sensación que en el último vídeo Fui muy lento y no hice casi nada Así que a ver si esta vez me pongo más manos a la obra Y hacemos algo más interesante, ¿vale? Por cierto, se nota que me encuentro hoy un poquito mejor que ayer Que fue cuando hice el vídeo de este sábado Y se nota, ¿eh? Se nota hablar y todo A ver, si no me equivoco lo dejamos todo zanjado, sí Perfecto Vamos a ver si vendes algo nuevo La chatarra La chatarra siempre que pueda la voy a comprar Y por lo visto, si te desconectas del juego Se pierde tu punto de... De esto, ya lo entendéis Me he equivocado Ah no, es este A ver Situadme Vale Ya estoy situado Vamos allá, venga Esto ya es nuevo, ¿no? Joder, qué rápido ha sido Aquí estáis atacando Se atacan entre ellos Vale, no he dicho nada Campeón del clan serpiente Carroñeros Caminantes Vale, el clan serpiente este Los trolls también están en contra de los zombies estos raros Muy bien Tiene un nivel más ¿Está? ¿Ahora sí? Vale No me digas que me vas a dar otra vez tres puntos nomás Tres puntos Qué asco A ver Lo que voy a hacer Es que si no van a ser muchísimos puntos Lo que voy a hacer va a ser básicamente De momento Al menos de momento Es Ir a cultista a tope Y cuando lo tenga más o menos todo Todo lo que me interesa O lo que sea Ir a postchaman Más que nada por lo menos Para poder pillar Todas las habilidades que quiera Más que nada es por eso Mira que me interesa en especial Ahora mismo No, no No, no No, no No, no Usala Sigamos Ya he dicho que no es tipo de tonterías Pequeño ejército, eh Madre mía A la Me parece, no? Mira, chatarra de gratis Me encanta Bueno, me ha soltado otra cosa Pero no la veo Muy bien, vamos a dejarla así, total Oh, campos mohosos Abre de rapiña Cajador Bueno Me dan la bienvenida Vamos a dejarla así Vamos, plata por ahí Aquí he visto algo brillar hace un momentito No se ve casi, eh Chau, eh Chau, eh Qué pasa contigo Cómo voy de alturas O sea, de altura de viaje Bastante Vale Gran bajón de FPS, eh Es mi ordenador No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Juego, eh Pongo esas cosas Más que nada Porque así las vendo A no ser que haya Alguna mejor O sea A no ser que pille alguna Que sea mejor Que lo que tengo Ahora mismo equipado Entonces me lo pongo Claro Antes Bien intacta ¿No? Y diario de Alistair Primera anotación ¿Me pega desde fuera? ¿En serio? Primera anotación Mami me ha dicho Que escriba aquí Así que supongo Que este es tan buen momento Como cualquier otro Ya que estoy castigado Otra vez No digas que el que estaba castigado Era esto Que intentas chaval Ahora lo miro ¿Eh? La nota esa Vale A ver Vamos a ver Básicamente es un niño Es un niño Que se supone que está castigado Entonces pues le mandan Escribe un diablo Un diario Vale Como he visto Se peleó con su hermana Muy bien ¿Por qué papi no ha vuelto a casa aún? Se suponía Que hoy me llevaría a buen witch Pero aún no ha vuelto a trabajar Esto es más interesante Tercera anotación Tercera anotación Mami me ha prohibido salir fuera a jugar Perkins dice que hay monstruos rondando por las marismas Pero mami dice que eso no es cierto Y me ha atizado con el cucharón por repetir habladurías Ojalá papi volviera ya Quiero ir a buen witch Cuarta anotación Uy 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 Estoy asustado Estoy muy muy asustado Mami nos ha enterrado a mí y a mi hermana Y se ha ido a ver Qué son esos ruidos de detrás de casa Parece que Parece que hayas ido hace una eternidad Y ahora también se oyen ruidos dentro de casa Papi por favor Ven a casa ya que los ruidos se vayan Ya no me importa No voy a buen witch Solo ven a casa papi Por favor Oh Había un zombie de estos fuera Y la intoxicó Por eso después había también ruidos dentro de casa Que es duro ¿Dónde está el mago? O sea ¿Dónde está el cura? El sanador Aquí Vale Campos modos Oh Está bastante bien Está bastante bien Más capacidad defensiva No tiene existencia de heridas oligantes Vale Esperemos que es madura Lleva bastante chulo Sí Es muy chulo Me encanta ¿Qué quieres tú? Hostia Qué velocidad ¿No? Tiene las arañas estas Miren que se las pela Para que ya he ido antes Otro puto sanador Otro puto sanador Al final Al final disparo a este de hielo Se ha vuelto mi ataque principal No tengo problema Pero Claro No dejo de pensar De que puede haber sido mago Lo que pasa es Claro Si hubiera sido mago Vale Iba a decir Si hubiera sido mago No hubiera tenido las mascotas Pero por otro lado Ahora puedo decir ¿Y por qué hay dos chabanes En vez de mago? O prisas ¿No? Me cago en todo En fin Da igual Quejas es tonto Así que No hubiera sido mago Ok Ok Dejame que me suelen la nariz, un segundo. Por aquí no me dio ya antes, no, un segundo, ay, madre mía. Ay, un poquito mejor. Mucho enemigo bello, eh. Ah, vale. Guau. Por fin, un arma que hace más daño que la mía. Pero claro, de máximo, de mínimo, no. Además no tiene el efecto. Caminantes muertos, pero vale. Pero, ¿dónde están los caminantes? Hay los caminantes. Los zombies mutantes. Mira que chulo. ¿Un reanimador? Ya está muerto. Voy a tener que abrir paso hasta ahí, eh. Voy a poner el otro. Y si pones en línea. Nada por aquí. Y el reanimador este que me he cargado, nada, ¿no? El reanimador ese no era el primer jefe que había. En plan... Bueno, a lo mejor me estoy liando, ¿no? Una de las primeras misiones que me dieron fue una de... Vea hasta no sé dónde... Si no me equivoco, ¿eh? Vea hasta no sé dónde y... Y mata a lo que sea que está invocando bichos. Y era un reanimador. Me estoy liando. ¡Eh! Un shrine. Un shrine, un santuario. Es de lucha, ¿no? Seguro. Ah, ¿no? Bueno... Son menos restaurado poderoso. ¿Esto es poderoso? Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que más me gusta del golpe este de hielo es que es bastante rápido y encima atraviesa. Yo siempre estoy a favor de los ataques... De... Ataques zonales, ataques de área, ataques que atraviesan, me encantan. A ver... ¿Puedo llegar allá? No. Aún no, ¿no? Tch. Bueno. Vale, el seguimiento. Quieto, quieto. ¿A dónde voy? Vale. Vamos por sitios por los que no ha ido antes, por ejemplo por aquí he ido pues me voy. Ojalá se pudiera hacer menos zoom del mapa, por aquí está oficialmente el camino bloqueado y aquí cuando deberías tú nuevamente decir, bueno pues voy a buscar otro sitio, el lagazo me ha dado ahí un fuerte, un cementerio, vaya que original. Hablando de cementerios, no sé si lo comentaré alguna vez antes o no, pero hay una cosa que me gusta mucho y creo, creo que el que voy a comentar va a ser juego original, si vosotros sabéis, si vosotros sabéis si la idea de lo que voy a decir ahora mismo, que me encanta, ahora lo digo, es de otro juego anterior, decídmelo por favor porque eso sí que me interesa, me gusta mucho, os digo, en el juego de sacred, tanto el 1 como en el 2, hay un cementerio, vale, por cierto me están quitando mucha vida, vale, hay un cementerio y lo bueno es que en cada lápida de ese cementerio dicen cosas, en plan de, yo qué sé, por ejemplo, aquí yace el primer jugador en beta que después de 48 horas seguirá jugando, me lo invento, vale, pero como lo que he dicho ahora mismo que dicen en plan de, dice, ostia, el original mola mucho, ¿no? Un montón, pero que montonazo gigante de tumbas, que cada una tiene pues una de estas distintas y me gusta muchísimo esa idea, la verdad, lo he visto en otros juegos, pero que yo sepa un juego más antiguo que he visto que lo haga es el, es el, es el sacred, sacred 1 original, a mí ya está en el sacred 2, ¿eh? pero claro, oye, qué pasa, qué está pasando aquí, vio, ... ... ... Lucha encarnizada Joder Chacarra, comida A ver Esto está muy bien También está muy bien Cuentes estachonados por grandes de la facultad ¿Esto qué es? Un tabuco Bueno, por lo menos ya he encontrado dos o tres cosillas que me he puesto Aro de platino de lobezno Como para mí Altar de piedra ¡Hombre, hombre, mira! Y además de clama tormentas Casco Daño extra por frío De electricidad Más espíritu Más energía regenerada por segundo Y más Entre dos Y de dos a setenta y siete Por contraataque de electricidad ¡Wow! Si haces dos Dice, bueno, pues haces dos y ya está Pero si haces setenta y siete Armadura de invocador Esto que es chulo Venga, me lo voy a ir a apuesto ¿Por qué no? Por cierto, ¿por dónde voy? Va Lo bueno es que con eso hago un seis por ciento más de daño ¿Cómo se llama? ¡Ay, coño! Me asustaba Hago un poquito más de daño por frío Cosa que está bastante bien La casa destrozada Nota falcosa ¿Tóxico mante? ¡Ay, Dios! Como tengo un montón de enemigos por allí Venga, va No, tengo que hacerlo No, tengo que hacerlo Un jefe No sé qué Debo la llamas Muy bien Ya Claro Eso toma o no Por supuesto Bueno, me acerco a ti Punto Por lo menos el tío no se mueve Adiós Adiós Y nivel 17 Esmeralda Esmeralda Receta Esencia de la Jalea real Chatarra Escudo redondo Fusil de cerrojo Muy bien Otro camino cerrado Por aquí Vale Un poco raro, ¿no? Vale, bueno Un segundo Ya está ¿Cuánto llevo de vídeo? Casi 30 minutos Muy bien Para mí todo muy bien Ya os habéis dado cuenta, ¿no? Para mí Eh, eh Eh, aquí hay alguien Ah, mira Para preparar un puente Una unidad de dinamita Mierda Este puente en su tiempo Conectó Burnwich Con el pantano del este La basura se ha acumulado A las vigas del soporte Haciendo imposible Su reparación Los escombros Podrían ser despejados Con algunos explosivos pesados Las viejas minas abandonadas Alrededor de viejas Alcobias Probablemente sea en el mejor lugar Para encontrarlo Requerirá Una unidad de dinamita Despejar el puente Supongo que esto será Para ir Hostia Ruta fangosa O sea, si queda adelantado, ¿eh? Supongo que esto sería Para ir Al santuario restaurado Supongo Ah, no, coño Estar Tú has restaurado Lo que yo he ido antes Venga Vale Nota mental Cuando tenga dinamita Volver Tanto aquí Como en la El camino Por debajo Tierra Para ir a Burnwich Por cierto Se supone que estoy ya Bastante De comillas Cerca de Del portal Por un momento Pensaba que eran Aliados estos tíos Pero no Pues a ver Si encuentro el portal Si encuentro el portal Dejo la Dejo el vídeo ya Y en el siguiente Pues lo usaría Para acabar de explorar Todo esto Oye Que estoy en medio de aquí Eso es malo Nada Pues vaya Por aquí Se acaba Rápido Claro Bajar escaleras Voy Wich Aquí está el portal Pero que es esto Un segundito Que es esto De bajar escaleras Pues supongo Que serán Bajar escaleras Ja 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 Vale Esto ya es Wich Muy bien Pero el portal Está justo aquí al lado Yo hay mi manía De explorarlo todo Malo Bueno Distinto Especial Aquí hay algo Aquí sí Atril polvoriento Ordenes de los escultores Vamos a ir Enfrentate a Direni En el cruce del diablo ¿Cómo? ¿Cómo? Uy Espera 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 Ah vale Hermandad de la sangre La presencia etérea Coño De Burkwitch Se hace más fuerte Día a día Vamos a trasladar Nuestras actividades Más allá de los límites De la ciudad Donde quizá podamos proceder Sin ser molestados Nuestro objetivo Se centra ahora En cruce del diablo Donde nuestro más reciente agente Direni Ha conseguido sabotear Con éxito Su bomba de agua Oh Fuerte al Direni Este Pronto Ese gritante grupo Será forzado A dejar su santuario Y entonces Estará nuestra merced Preparados hermanos Pronto podremos beber De su sangre Salazar Filo de De Chitón Chitón este Ya sé El chitón este Ya es la segunda vez Que veo el nombre este Total Hay un espía En cruce del diablo Al que voy a matar Si puedo evitar La violencia Evitaré la violencia Si no puedo evitarlo El portal está plagado De enemigos La última vez Que pasó eso Salió enemigos Muy fuertes ¿Eh? Bueno voy matando zombies De estos mutantes O sea que está bastante bien Hay un tío que se ha escapado Es cosa mía Hay dos jefes Adiós No sé No sé No sé Uno menos Ya está Muchas cosas veo No me he desbloqueado Me quedaba un zombie ¿En serio? Por cierto, por aquí hay muchos sitios Baja escalera Baja escalera Baja escalera Supongo que sea los sótanos del lugar Reliquia Astucia Primero miramos a ver si hay algo que me pueda interesar Ponérmelo ya No Mi inventario No puedo Mi inventario Mi inventario Mi inventario Mi inventario Mi inventario Es full Capullo A ver Tengo que pagar una cosa más Si por lo menos pudiera saber a cuanto se vende algo Cogeré eso Anda Un momento ¿Puedo hacer mutantes cargados a los desechos? ¿Esto no es lo mismo que tienen ellos? O sea ¿Los enemigos que acabo de matar Les se ha arrancado los brazos o qué? Vale Ay, que esto es un nudo más feo Vale Vale Vamos a vender un par de cosas primero ¿Qué pasa? Ay, ya está viniendo todavía el ataque de estos nudos, coño Un segundo Vale Coño ya Estoy fatal, eh Ay, Dios Vale Déjame ordenar esto en un momentito Que me vendrá muy bien Y vamos a seguir Ya castillada, por cierto Azote Azote a tener bien con un golpe de armador 200% de daño De la mano principal Y se pulsa cada 4 segundos Wow Ostras Vale, está muy bien esto Vale, las habilidades abajo Luego tu amigo Esto es un amuleto Fuera Habilidad Nueva habilidad Nueva habilidad Azote de escudo Continúe Du spots Una ку Yes Bien Guir Do Guir Ray Ahora perforante ¡Ostras! Armas, escudos y objetos de invocación de mano izquierda Potencia tus ataques y los de tus aliados cercanos para penetrar a través de la armadura Esta habilidad debe ser activada para mantener su efecto mal Bueno, 50 de gira reservada a cambio de... Bueno, en 15 metros de radio Con lo cual sería también para mis aliados Y lo que hace sería 7 de daño por preparación y más 15% de daño por preparación Vale, curioso Nada de más cosas Para mirar ese aparante Para... ¿Qué quieres? Mejor sigue tu camino ¿Perdona? He encontrado una nota curiosa En Burwich ¿Se menciona tu nombre? Oh, yo no creería nada de lo que dice Es una calumnia Da tus planes por acabado y a ti Date por muerto No, explícate Explícate primero Sé que esto no pinta nada bien para mí Pero sujeta tu alma un segundo, ¿eh? Sí, saboteé la bomba de agua Pero tuve mis razones Mira, fui presionero en Cruz del Diablo Cuando aún era una auténtica presión Cuando el mundo se hundió en el agujero Slith Me quedé aquí con unos pocos Era el lugar más seguro que se me ocurrió Evidentemente, Bulbón pensó lo mismo Cuando apareció con el resto de supervivientes Las cosas Las cosas se intensificaron rápidamente Estoy seguro de que fuimos nosotros quienes disparamos primero Pero fueron ellos quienes dispararon los últimos Aquellos prisioneros que sobrevivieron Fueron expulsados y liberados Ahora me llaman cobarde No me importa Pero me escondí cuando la lucha se volvió fea Vine después haciéndome pasar por otro refugiado Y nadie se dio cuenta Aunque nunca perdonará a Bulbón por lo que me Por lo que nos hizo Me perdí la parte en la que no mereces morir De acuerdo, de acuerdo Te escucho El culto a Chitón Vamos a llamarlo Chitón Porque... El culto a Chitón Un montón de gente con la que no querrías cruzarte Obsesionados con la sangre de algunos dioses caídos O simplemente con la sangre en general Ellos me hicieron una oferta Saboteo la bomba de agua Y recibo refugio seguro en su escondrijo Vuelve con Bulbón Encuentra un nuevo hogar Dos pájaros de un tiro Como suelen decir No fue hasta que asistí a una de sus reuniones subterráneas Que me di cuenta de que estaba mezclando con la... De que me estaba mezclando con la gente equivocada Y créeme Anteriormente he estado asociando a unas personas bastante retorcidas Me escapé de allí antes de que acabaran con el primer iniciado Oh... No quieras saber lo que ello conlleva Aunque tengo una de sus llaves El primero por los errores que he cometido Vamos a hacer un trato, eh No le digas una palabra de esto a Bulbón Y te doy mi llave con las indicaciones para llegar a su guarida Debería haber un montón de cosas robadas por allí Justo para que alguien como tú se las lleve No intentes nada raro Guardo la llave bien escondida No quiero levantar sospechas ahora A ver Oculto la sangre Si lo mato La llave No me la daría porque está bien escondida Pero por otro lado Si no lo mato Puedo conseguir la llave Y conseguir objetos nuevos Puede ser que haga un shrine de estos Algún santuario O incluso alguna cota misión nueva Así que tenemos un trato Una extraña llave La llave está marcada con muchas extrañas runas Y símbolos detrabados característicos Del culto de Chitón Estación Edireni Un trato es un trato Los cultores están sentados acogedoramente en las montañas Fuera del camino de los viajeros habituales ¿Qué quieres? Has vuelto Espero que mantengas lo que dijiste De Guadares entre nosotros Tan solo no te metas en líos A ver La llave está marcada con muchas extrañas runas Y símbolos detrabados Es característico del culto de Chitón Instrucciones Edireni Un trato es un trato Los cultores están sentados acogedoramente en las montañas Fuera del camino de los viajeros habituales Dirígete al puente roto en las afueras de Burkwitch Una vez allí Sigue la cantilada hasta que encuentres un camino que te lleve a las colinas Me suena mucho Cuando encuentres un hombre con las ropas ensangrentadas Invocando a poderes oscuros Estarás en el lugar correcto Planteada a su santuario está pasado el campamento Excavada en la ladera Yo he pasado por allí, ¿verdad? ¿Os acordáis que yo una vez... Si no me equivoco, ¿eh? ¿Os acordáis que fue a un sitio en el que había una puerta y decía... No tienes la llave o no sé qué Estoy completamente seguro de ello Pero completamente seguro de ello Pues nada, a ver 45 minutos de vídeo Muy bien En el siguiente vídeo, pues... Ideje me parece que es aquí Por aquí donde está el portal Exploraré lo que me queda Y... Que seguramente haré... Lo que voy a decir ahora mismo es... Lo primero que haga Iré por todas las zonas de aquí Para encontrar ese sitio Que me pide una llave Porque yo estoy completamente seguro de haber pasado por allí Pero bueno, antes... La misión principal ¿Has encontrado un portal en Burwich? ¿Cuál es la situación ahí fuera? Un hervidero de corrupción etérea Pero el portal es seguro Buen trabajo Mientras estabas fuera, investigué en alguno de los archivos de esta oficina Y creo que tenemos nuestro objetivo Como perfectamente sabrás Los etéreos pueden poseer humanos y someterlos a su voluntad Siempre he tenido mis sospechas Pero ahora no tengo duda El ex-alcaide de esta prisión está poseído Y de hecho, bastante antes del amanecer sombrío ¿Oh? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Hay muchas lagunas en los archivos de la prisión Prisioneros que simplemente desaparecían Y nunca se les volvían a ver Los registros personales del alcaide Pintan un cuadro más completo Ha estado transfiriendo prisioneros A una instalación secreta bajo su mansión en Burwich Durante muchos años ¿Oh? ¿Para qué? No lo sé ¿Para qué? No lo sé Pero seguro que no ha sido para rehabilitarnos También hay muchas referencias a los etéreos ya portales Necesito que encuentres a ese hombre O a lo que sea en lo que se haya convertido ¿Dónde puedo encontrarlo? El alcalde de Krieg tenía una misión Una mansión En el distrito norte de Burwich Los registros indican que sus instalaciones Pueden ser ageridas a través de la bodega Me temo que no tengo nada más Pero si queremos contraatacar La estructura del poder etéreo En esta región El alcaide es nuestro primer objetivo Objetivo Acabaré con la vida del alcaide Que si no me equivoco ya es lo último que hay por aquí ¿No? ¿Veis? Está el pueblo de Burwich Y aquí ya está pues Un pantano Una colina ¿Qué por aquí? Muelles abandonados Y las fincas de Burwich Que me parece que es al sitio que se refiere Y aquí ya no hay más Después ya sería camino para acá Y será que no hay trozo Madre mía Hay cacho, ¿eh? Bastante cacho ción del alcaide Aún no ¿Aún no? ¿Alguna lucha por detallar a la guardia? Respetado, honorado, tengo que ser respetado, amigable, respetado, mira te dice aquí cosas, nueva visión, acceder a vendedor de la facción y ya está, nueva visión, tablón de anuncios, armas de facción, armaduras, diseños, nueva mazmorra, visión, potenciadores de facción, accesorios de facción. Decretos y diseños, juego hecho. Recomendación de trinidades por el momento de la banda de Kronle, emisiones, recompensas. Si quiero ser... Espera. Wow. Desbloqueado en despreciado, si soy despreciado por los etéreos, apariciones extra. Parodiado, apariciones adicionales de héroes. Hostia, eso está muy bien. Apariciones de Nemesis. Pero lo más extraño de todo es su aparente odio por los chitorianos, chitorianos, ya que se enfrentarán contra los hogares del vacío a cada oportunidad. También una facción de totamundos. Los chitorianos también son malos, sí o sí, por lo visto. Sería bastante chulo que para todas las facciones, ya sean positivas o negativas, pudiera ganar o perder reputación. Por ejemplo, yo estoy en contra del cruce del diablo y voy a favor de los etéreos. Pero después voy a su base y me carga el jefe y me vuelvo su nuevo dios. Sería chulo, ¿eh? Estoy fantaseando un poquito, ¿no? Vale, lo que iba a hacer. Y ya lo dejo. Me he dado cuenta, no me acordaba, que esta tía, si no me equivoco, me reseteaba las cosas. Pero, ¿podría resetearlo todo y ir para mago? Esa es la pregunta. ¿Podría? No puedo recuperar puntos de maestría. Oh, mierda. Creo que no puedo entonces. Mierda. Vaya mierda. Lástima, lástima. ¿Vas a mirar algo nuevo? Pareces malo. Soy el más malo. ¿Qué? ¿Pero por qué? Para mantenerte a salvo de los monstruos. Oh, bien, entonces. Oh, bien, entonces. No me gustan los monstruos. A mí tampoco. ¿Sabías que la señora Constance no es mi verdadera madre? Ella dice que somos una familia ahora, pero echo de menos a mi familia real. Creo que ella es reala. ¿Sabes dónde está mi mamá o mi papá? No, lo siento, no lo sé. ¿Cuándo lo viste por última vez? En nuestra casa donde vivíamos. Está en Burwich, que es mucho mejor que este lugar. La última vez que veía a mi papá, él tuvo que salir tarde por la noche para ir a ser un soldado. Entonces mamá nos encerró en la habitación y nos dijo que teníamos que guardar silencio. ¡Oh! Ah, no. Vaya. Entonces mamá nos encerró en la habitación y nos dijo que teníamos que guardar silencio. Había unos ruidos espantosos fuera de ritos. Escuchamos a mamá gritar y luego se volvió muy silencioso y nosotros nos asustamos. Me quedé dormida sin embargo y luego, por la mañana, la puerta todavía estaba cerrada y no podía oír nada fuera. Pero entonces el señor Woodward llegó y le dio una patada a la puerta y se abrió. Al principio pensé que era un ladrón, pero resultó ser agradable. Nos hizo cubrir los ojos y dijo que íbamos en un viaje a un lugar especial. Sin embargo, este lugar no parece muy especial. Hemos estado aquí siempre y ahora quiero ir a casa. Quiero para mamá y papá de nuevo. Si lo ves, puedes decirle que vengan a buscarnos. ¡Oh! O sea, es... ¿Dónde está? Aquí. Lo que pasa es que tienen otros nombres. Pero básicamente es como si fuera Alistair y esta fuera Abigail. Qué pena. Qué mono lo de que se tapan los ojos para no ver la sangre de sus padres. Desparramada por el suelo. Qué bonito. Joder. Me pasa un poco, ¿no? En fin. Ya me estoy alargando mucho y llevo 52 minutos cuando hace unos 15 minutos que había dicho no, si lo voy a dejar ya, no sé qué. Como siempre. Lo he dicho. No me alargo más. Yo aquí tal cual. Me. Despido. Pero como siempre. Nunca con adiós. Siempre con un... Hasta luego, 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 luego.